Sábado Quiero que mi tacto ya comience a endulzarte Sábado Es que ya lo sabes, solo quiero tocarse No quiero estar dentro de una oficina Quiero meter las patas a la piscina Quiero comerme un gran coctel de camarones Luego jugar con mi vecina Que me avienten canciones No me hace falta nada No, no me falta nada Porque soy sábado, 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 sábado Buscando lo que hablé Ya no tarda en salir el sol Ya va a acabar esta canción Hoy quiero decir que es un sábado feliz No me hace falta nada No, no me falta nada Porque soy sábado, 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 sábado Buscando lo que no hay No me importa morir, sí, pasa hoy No me importa morir, sí, pasa hoy No me importa morir, sí, pasa hoy Sábado No me hace falta nada, no, no me falta nada Porque eso es sábado, 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 sábado Buscando lo que hay hoy No me importa morir si pasa hoy No me importa morir si pasa hoy No me importa morir si pasa hoy No me importa si es sábado 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 Sábado